Pues eso, si nos puedes explicar cómo llegasteis al ayuntamiento en 2005. Pues llegamos un grupo de gente que, bueno pues eso, que ahora se llaman candidaturas ciudadanas, pero entonces era la mujer que estaba en las amas de casa, el otro que estaba en la asociación de padres y madres de alumnos. Bueno, yo que estuve haciendo la prestación en el colegio y participaba mucho haciendo cosas de educación ambiental con los niños. Gente distinta que estaba haciendo cosas, que decidimos cambiar un poco la dinámica que llevaba el pueblo, de enfrentamiento. La gente que venía de la derecha estaba en el PSOE y la gente que venía del PSOE estaba en Socialistas Independientes, otra formación. Y nosotros quisimos entrar de una manera un poco, venga vamos a acabar con esta guerra entre familias. No ganamos las elecciones, pero el resultado fue muy bueno, rompimos una mayoría absoluta de veintitantos años. Sorprendentemente, íbamos como de buen rollo tal, pero nos vimos inmersos en esa guerra y pasamos a ser el enemigo común de las dos facciones. Los de Roba y Julieta, que nunca me acuerdo cómo se llaman, pues se hicieron amigos entre ellos porque los que les molestábamos éramos nosotros. Y no entramos en la alcaldía en un primer momento, pero luego rompieron un pacto y nos apoyaron por una moción de censura en el 2005. Entramos otra vez en la moción de censura y bueno, pues el mismo mecanismo que se ha visto ahora en la moción de censura. Aunque es un método completamente legal y normalizado para que se pueda decidir cambiar el rumbo del gobierno si así lo deciden tanto los diputados como los concejales, pues nos atacó de una manera personal y muy, pues eso, toda la caverna fue como que habíamos accedido al ambientamiento de una manera completamente ilegal. Fue así, fue con una moción de censura que luego sorprendentemente para ellos, nosotros yo creo que íbamos con la seguridad de que habíamos hecho el trabajo bien y que íbamos a ganar las siguientes elecciones. Ya en el 2007 ganamos con mayoría absoluta, volvimos a ganarlo en el 2011, volví a ganarlo en el 2015, aunque perdí la mayoría, aumentó en votos, pero perdí la mayoría por la ley Don y por una jugadita así del PSOE de repente apoyar un poco al PP para que el PP tuviera un concejal y quitarnos a nosotros esa mayoría absoluta. ¿Cómo fueron las medidas que empezaste a implementar tanto en 2005 como en 2007 que hizo que la gente volviera a votar? Realmente, accediendo otra vez en la moción de censura, pero revalidando en dos ocasiones a través de mayoría absoluta, es que lo que empezasteis a hacer tenía un respaldo. Teníamos claro que estábamos de paso, a mí me costaba mucho decir que soy el alcalde, lo digo más ahora cuando ha pasado el tiempo que entonces, cuando llamaba a alguien siempre decía Alberto, el que está de alcalde en Carcaboso, porque era como lo que es realmente, es algo circunstancial y que pasa. Teníamos claro que el poder no estaba en el alcalde, ni estaba en los concejales, ni estaba en el gobierno, que el poder estaba en el pueblo y lo único que éramos nosotros era una forma de canalizarlo para que ese poder volviera al municipio, a las personas que componen el municipio. Hicimos asambleas infantiles porque veníamos también de haber trabajado con niños y con infancia, y para que ellos intervinieran en el pleno del ayuntamiento, en plenos que montábamos con ellos, no de una manera que rigieran a sus representantes, sino que todos podían hablar y todos podíamos tomar decisiones. Hicimos lo mismo con los mayores, el Senado de Mayores, porque mi pueblo está en la Vía de la Plata, y el escudo del pueblo es el SPQR de las legiones romanas. El poder del pueblo romano reside en el Senado, pues el poder de Carcaboso reside en el Senado de Carcaboso, que son los mayores al estilo de las antiguas comunidades en las que el mayor es una persona de referencia, que por sus vivencias puedes consultarle porque él va a querer lo mejor para el municipio y va a aportarte sabiduría. Nosotros también quisimos que fuera así, y fue muy gracioso porque cuando les sentamos en el salón de plenos, se sentaron donde el público, y les dijimos, no, no, sentaros allí, ¿no? Entonces la gente se sentó en el sillón de la alcaldía, ahora soy yo la alcaldesa, pues sí, ahora eres tú. Y tened cuidado con lo que vais a decidir porque lo vamos a poner en marcha, o sea, no podemos decidir cualquier chorrada que se nos ocurra por la cabeza, porque lo que vais a decidir van a ser tomados, esas decisiones van a servir, después del debate de ver cómo las podemos llevar a la práctica, para que las hagamos vinculantes. Eso la ley de administración local te dice que no puedes hacer, una consulta popular no puede ser vinculante, vinculante es una decisión de no sé qué, del pleno, pero las populares no. Nosotros decidimos que sí porque es una forma de que la democracia se entienda de una forma más directa, ¿no? Si tú le consultas a la gente, lo haces porque la gente lo quiere así, la gente además es muy responsable cuando le pides que participen y que sus decisiones van a ser puestas en práctica. O sea, te dicen, son decrecientistas los personas mayores, te dicen que no gastes mucho, no quieren grandes rotondas ni grandes fastos, quieren cosas sencillas, pequeñitas, que sean útiles, que tengan más de un uso. Yo creo que también fue un poco la demostración de que la ecología política se puede poner en marcha en los pequeños municipios porque realmente la gente es muy ecologista, muy de cuidar su casa, ¿no? De cuidar el eco, la casa, de cuidar su municipio. Y bueno, pues salieron cosas tan bonitas como la fuente para peregrinos, que no había una fuente donde coger los peregrinos agua en la vía pública o los bancos en la zona del cementerio o los árboles de sombra. Hicimos las reforestaciones con niños y con ancianos y con los abuelos para, pues por un lado, con una intención intergeneracional, pero también con una intención de generar comunidad. Si lo planto yo el árbol, lo cuido. Si lo planto con mi nieto, lo cuido más. Es nuestro árbol, es el de mi nieto y el mío. Y si lo planta el ayuntamiento, es como que no es de nadie, ¿no? Y nosotros insistimos mucho en que el ayuntamiento no es el alcalde ni los concejales, que el ayuntamiento es de todos y no es más que una herramienta para, bueno, pues para gestionar lo que tenemos que es de todos. Y poner las instituciones al servicio del poder popular y al servicio de las iniciativas que surgieran de ahí generó una respuesta por parte de la oposición de acoso a vuestra alcaldía y a vuestro ayuntamiento. Pues desde el 2005 al 2007 fue como un acoso muy personal, ¿no? Se me atacaba con que es que el alcalde es ecologista, ¿no? Pues buscando que el término ecologista como que era algo malo que iba contra el progreso y contra el avance, ¿no? Lo que pasa es que nos dimos cuenta que la gente es muy ecologista también y trabajamos la ecología pues desde un punto de vista de vosotros qué queréis, que despilfarremos, no, 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 hay que conservar, hicimos muchas cosas de reciclaje, hicimos, que ya te digo, que eran muy bien asumidas por la población. Se nos atacaba que el alcalde es que es más de izquierda, es que izquierda unida, ¿sabes? Es más rojo, está más a la izquierda, es de extrema izquierda, ¿no? Bueno, hacíamos también esas cosas, pero también íbamos a la misa del día de la fiesta, ¿sabes? O sea, estábamos con nuestro municipio, no estábamos en contra de nadie ni a favor de los nuestros, ¿no? Estábamos con todos porque el pueblo es de todos, ¿no? Eso se tradujo en que en el 2007 ganamos las elecciones y a partir de ahí fue ya cuando las ataques personales pasaron a ser ataques personales pía judicial, ¿no? Hicieron, pues eso, toda una trama burocrática para conseguir llevarme a los tribunales con bastante éxito hasta el momento, ¿no? Para ellos, por el camino. Pues, aparte de eso, de qué medidas pudieseis implementar en esta segunda legislatura que funcionaran eso en el pueblo y que... Pues nos preocupaba mucho el empleo porque aunque los ayuntamientos no tienen competencias de empleo, es la preocupación de nuestras vecinas, ¿no? Que, oye, además casi siempre las mujeres, mi marido lleva tanto tiempo en desempleo, ¿sabes? Las mujeres son las que hablan, son las que trabajan, las que apoyan la comunidad, las que tiran del carro, las que gestionan la familia y la calles y la dejas, ¿no? Bueno, pues nos venían contando los problemas que había de desempleo, ¿no? En mi pueblo, antes de la gran crisis esta que nos vendieron, en mi pueblo ya la había, ya había muchísima gente que estaba en desempleo. Tuvimos tasas de hasta el 50% de la población en desempleo. Entonces, bueno, pues grandes proyectos de empleo, de programas de empleo de la Junta no tuvimos, ¿no? De otras administraciones. ¿Qué hicimos? Pues ser conscientes de que tenemos clima, que tenemos tierra, tenemos agua y tenemos trabajadores, personas trabajadoras que quieren mejorar sus condiciones, ¿no? Pues surgieron los huertos de ocio al principio, como un poco como para salir de esa depre que genera el estar en desempleo cuando llevas toda tu vida trabajando, pero a raíz de los huertos de ocio fue como que había que dar un salto más y permitir que esos huertos de ocio poder vender los excedentes para generar un ingreso económico en las viviendas, ¿no? En cada familia. Bueno, lo canalizamos como una especie de formación becada. Tú vendías tu excedente de la producción y el ayuntamiento asumía que no era una venta, que era una beca que te estaba pagando una serie de personas que te tutorizaban para que hicieras agricultura ecológica, para que hicieras un producto de calidad. Mientras tú aprendías a sembrar, a cultivar, a comercializar, a hacer una cesta variada para que la gente pudiera tener acceso a todo, también tenías un pequeño ingreso en forma de beca, pero una beca que era una beca, bueno, pues que autogestionada, ¿no? La gente que compraba la cesta sabía que no te estaba comprando solo verdura, te estaba facilitando una experiencia de aprendizaje, ¿no? Bueno, eso fue uno de los ejemplos, los jardines les convertimos todos en jardines comestibles porque una señora me trajo plantas tomateras para mi huerto y me olvidé de las tomateras, me ponía a hablar como hoy y me olvidaba de las tomateras. Y tres días después, joder, las tomateras estas, pues decidimos, vamos, decidimos, hice un agujero, pum, y la planté en la puerta del ayuntamiento que había césped. Y fue muy curioso porque todo el mundo pasaba por la puerta y decía, uff, esta tomatera aquí no va, por aquí somos muy vándalos y vamos a la tomatera dio tomates, ¿sabes? Aquí no comemos tomates, pero la tomatera dio tomates, el primer tomate estampanaron en la ventana del ayuntamiento, como parecía que estaba llamado a ser, pero dio tomates. Y lo que vimos fue, ¿por qué no hacemos lo mismo en todos los jardines del pueblo? Y en todos los sobrantes de vía pública, que es una figura de, pues eso, un cachito de calle que está sin asfaltar, que nos reclamaban que le echáramos hormigón porque se llenaba de maleza, en vez de echarle hormigón lo que le echamos fue tierra vegetal y le sembramos, le sembramos de lechugas, de tomates, de cebollas, de coles, de puerros, de zanahorias, de todo tipo de legumbres, de verduras, pues para que la gente tuviera acceso a ello. Y nos dijeron, ¿y cómo vais a regular que la gente lo coja? Y no lo regulamos, lo dejamos ahí. Y las primeras les daba como vergüenza cogerlo, entonces los operarios municipales lo cortaban y lo regalaban. Pero ahora ya no da vergüenza cogerlo, ya la gente lo coge cuando le parece, lo coge. Es verdad que lo cogen casi siempre de noche, pero se coge y se repone y se cuida. Y también lo hicimos también entre todas. Y llamamos a los niños del colegio, llamamos a los abuelos y hicieron las primeras plantaciones juntos. Los abuelos enseñaban a los niños cómo se hacía y generamos comunidad que la globalización tiene un peligro muy grande. Y es que ves un niño de aquí, una ciudad como Barcelona, y es igual que un niño de mi pueblo. Está completamente aislado de la tierra, de la producción agrícola, de las tradiciones. Está con la Play, que podría ser un niño de Nueva York o de Tokio. Y nosotros creemos que hay que trabajar también para que la gente primero cuide la tierra, cuide a las personas. Que hacer cosas intergeneracionalmente es una forma de cuidar a las personas. Y luego cuidar nuestro planeta, que es importante desde lo local, desde lo pequeño. Siempre utilizando la máxima de piensa global, actúa local. Y ante ese proceso que empezó a vivir el pueblo y los vecinos de empoderamiento, de ver que sus iniciativas tenían lugar donde plasmarse, empezó eso, el ataque y el acoso, ya por vía judicial. Si nos puedes explicar más o menos cómo fue... Pues lo primero que hicieron fue como, con lo que habían conseguido inhabilitar al anterior alcalde, fue presentando muchísimos escritos. Durante dos años tuve más de 700 escritos, que tuvieron sus 700 respuestas. Respondía todo, porque además como conocía que el anterior alcalde había sido inhabilitado por no responder, pues era como una tarea. Los lunes yo me ponía y respondía todo lo de la semana. Toda la mañana me dedicaba a responder. Respondimos a todo. El juez y el fiscal decretaron el archivo, porque pensaban que no había indicios de delito. Yo estaba tranquilísimo cuando iba al juzgado, porque pensaba que no... Bueno, que iban a poner un poco de cordura en toda esa sin razón. Y sorprendentemente, cuando cambian el juez y cambian el fiscal, reclaman, porque aparentemente hay otros cinco escritos que no tienen respuesta. Aportamos las cinco respuestas, pensábamos que iba a ser ya el archivo definitivo, pero la juez entiende que hay una clara intención mía de no contestar, porque algunas de las respuestas han tardado hasta cinco meses en ser contestadas, algunas de ser entregadas al concejal. La propia juez dice en su sentencia que ella tiene mucho trabajo y tal, y se justifica su retraso. Ella ha tardado once meses en contestar, en dictar sentencia. Claro, como es juez tiene derecho a tardar, como yo soy alcalde de un pequeño pueblo, pues no tenía derecho a retrasarme. Bueno, es un poco la sensación también de que hay como distintas administraciones, distintos niveles de administración. Los jueces parece que son intocables, sus decisiones no se pueden cuestionar nunca, los partidos políticos se encargan de decir, no, es que la justicia ha hablado. Y es mentira, es una mentira como una casa, porque la justicia ha hablado, la independencia del poder judicial es mentira también, porque luego está el beneficio del indulto que le da el poder ejecutivo. O sea, es simplemente para que lo que no nos interesa lo podemos tapar desde aquí. En mi caso, pues creo que fue eso. Y me condenan a nueve años de inhabilitación por eso, por no contestar, cuando aportamos todas las sentencias. En ese momento decidimos hacer fotocopias de la sentencia, llenar el polo de fotocopias, y también decidimos que había que contarlo para que no se confundiera con lo que viene después de prevaricación en todos los aspectos. Malversación de cauda al público, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, o sea, todo ese tipo de cosas, a mí ni siquiera me han denunciado, nunca he estado imputado por ellas, porque no entraban dentro de lo que han utilizado. Lo mío es un tema totalmente administrativo y burocrático. ¿Y cómo fue la reacción de los vecinos a esa primera sentencia? Pues como me sacaron en portada en el periódico, pues fue algo que se habrá llevado. Yo te digo, por eso surgió ese afán nuestro de contar lo que ha pasado. Y luego, pues un poco las sensaciones de apoyo, de joder, la que te han liado, ¿sabes? Yo creo que los vecinos están con nosotros, un poco el refuerzo ha sido que Lorena, cuando yo dimití, Lorena ha sido de alcaldesa y después de eso ha tenido más votos que los que tenía yo. Entonces, bueno, creemos que realmente el apoyo personal, a nivel personal, le tenemos y es grande. Incluso gente que no nos ha votado nos dice que lo que nos han hecho es una barbaridad y que no pueden apoyar eso. Además, me hacía gracia un señor que me decía, yo no te voy a votar y te votaría en la vida. Pero lo que te han hecho estos tíos, tal, bueno, pues eso. En una comunidad pequeña que es un pueblo, este tipo de juego sucio no gusta. Porque al final todos tenemos otros factores de familia, de amistades que se cruzan. Pero les ha salido bien y les ha salido bien porque no ha sido la única sentencia. Después de esa ha venido, yo estoy en recurso, ha venido la tercera que os voy a contar ahora porque tiene que ver con esta. Estoy en recurso ante el Tribunal Supremo, creo que es, lo mismo que Urdangarín, está en la calle porque está en recurso frente a este mismo Tribunal y me encuentro con el periódico que estoy denunciado nuevamente por quebrantamiento de condena y desobediencia de la autoridad. Bueno, pues llamo al abogado, llamo al secretario y esto qué es, no lo puedo creer. No, no, no te preocupes que esto lo van a archivar porque no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Cuando va a juicio me condenan porque dicen que yo tenía que haber dimitido. Y bueno, hay una coletilla que pone la juez que pensábamos que iba a ser nuestra salvación porque dice, y además le condenamos una multa de 18.000 euros por los alabrios que indebidamente ha cobrado desde julio que me dictaron sentencia hasta diciembre que dimití. Cuando vimos esa coletilla dijimos, esta es la nuestra para el recurso porque yo llevaba cobrando, sin cobrar del ayuntamiento, más de un año y no había cobrado un solo euro de esos meses, bueno, pues basamos nuestro recurso en que no me podían condenar por algo que no había pasado y menos ponerme una multa cuando yo no tenía sueldo, ¿no? Pues la respuesta del juzgado es que da igual, que la multa sube menos, que me la siguen manteniendo la multa y que realmente tuve una intención clara de desobedecer a la autoridad, ¿no? Urdangarín no, Urdangarín no tiene esa intención clara, yo sí. Tengo esa intención clara de desobedecer. Claro, primero tuviste una intención clara de no contestar a los escritos, luego una intención clara de la desobediencia. De desobedecer. Es que yo soy de intenciones claras. Sí, ¿no? Se me nota. Y hay una segunda sentencia que es quizá la más complicada, la más llamativa en cuanto a términos, que es la segunda sentencia por... La prevaricación urbanística. La prevaricación urbanística. Claro, cuando dices urbanístico, ya te empiezas a pesar este tío que ha hecho, ha recalificado, ha vendido el solar de sus amigos... Es una prevaricación administrativa también porque tiene que ver con la concesión de una licencia, pero como tiene que ver con una licencia de obras, pues ya le ponen el apelativo de urbanístico. También la propia sentencia dice que no ha habido enriquecimiento ninguno por parte del condenado, que soy yo, y que si alguien se ha beneficiado han sido los vecinos a los que se les concedió la licencia. Concedo una licencia de primera ocupación porque hay un constructor que no termina una obra. Que no termina una obra, pero ya ha vendido las seis viviendas y hay gente incluso viviendo en ellas de una manera irregular, ¿no? Como hay en cientos de pueblos por toda la costa de Santurza a Bilbao. Como dice la canción, vamos. Coges la costa de la península ibérica y creo que se libra el tramo de Portugal que tiene una ley de costas que se cumple bastante mejor que la española. Bueno, el caso es que a mí me condenan por dar la licencia de primera ocupación, pero si yo no doy la licencia de primera ocupación, estas seis vecinos que habían comprado sus viviendas las hubieran perdido frente al banco. ¿Por qué las perdían frente al banco? Porque el notario no puede escriturarlas a su nombre hasta que no se concede esa licencia de primera ocupación. Tomé una decisión, a sabiendas de que era injusta, creemos que no. A sabiendas de que era ilegal, sí, los informes técnicos decían que no se podía conceder esa licencia de primera ocupación. Pero volvemos a lo mismo, si no estás en política para tomar decisiones, si no, no hace falta que nos elijan democráticamente nuestros vecinos, ¿no? Con que haya un técnico municipal y con que haya un secretario municipal y dentro de nada no hará falta. Con que haya un ordenador que tenga un programa informático en el que tú le digas méteme estos parámetros, sí, tienes tu licencia, no sé. Creo que ese caso es un caso claro de deshumanizar también el concepto por lo que se me estaba juzgando. Y también de no haber visto el caso global, porque en este caso podían haber ido por la vía administrativa. La vía administrativa, el ayuntamiento, yo firmé como alcalde la licencia, no la firmé como Alberto Cañedo, como Alberto Cañedo firmó mis cosas, pero no puedo firmar una licencia de primera ocupación. Si hubieran ido contra el ayuntamiento, el ayuntamiento tenía un seguro de responsabilidad civil. Si hubieran ido contra el director de la obra, que también firmó, como que la obra estaba ejecutada, él tenía un seguro por el colegio de arquitectos. El reparejador también, todo el mundo tenía seguro y el único contra el que fueron, a nivel personal, fue contra mí, que yo no tenía ningún tipo de seguro. Está claro que era una cosa más dentro de todas estas marañas judiciales que he tenido para conseguir acabar conmigo. A nivel personal, porque llevo con un embargo preventivo de 120.000 euros desde que me denunciaron, desde el 2007 o el 2008, que me denunciaron, la justicia te embarga. La presunción de inocencia es otra cosa que, como nos la repiten muchas veces, no la creemos, pero es mentira. En el momento que tienes una denuncia, de momento te embargan y luego ya te defiendes. Y luego ya cuando se resuelva, si te han resuelto, pues te levantan el embargo. Pero 6-7 años que podíamos estar con esto, 8 años que llevamos con esto, te chupas el embargo preventivo de esa manera. Hay un montón de cosas que, como nos las dicen tantas veces en la tele y en las películas, nos creemos que son así. Si solo te condenan a 255 días que tengo, no entras en la cárcel, porque no tienes antecedentes. Es que las sentencias que han tenido contra mí han sido por lo penal y me hacen tener antecedentes. Con que me condenen un día de cárcel, puedo entrar en la cárcel. Lo que pasa es eso, que repetimos a veces como mantras cosas que nos dicen los medios de comunicación convencionales y cualquiera es catedrático en derecho. Y creo que es un sistema tan farragoso que es como para ver cómo te pillan. Es como para ver cómo pillan a la gente normal. Y a la gente que tiene pasta y que tiene buenos abogados y que tiene bufetes de abogados grandes y que tiene dinero para pagar fianzas, están sueltos y están libres de pecado en una mañana. Es un poco también la necesidad nuestra de contar cómo es esta mentira que estamos viviendo día a día. Claro, contra el débil siempre es mucho más fácil atacar. Lo que vemos es eso, en realidad. Es una trama, un ataque político usando por un lado la burocracia y por otro lado los aparatos de justicia contra un alcalde y una candidatura que lo que pretende es cambiar las cosas. Contra una forma distinta de hacer las cosas. Porque cuando no pueden con la política, lo intentan por otra vía. Yo creo que también es que se han creído que éramos alguien, que realmente no somos, pequeños e insignificantes. Pero si nos toman de uno en uno, si nos toman como colectivo, hay muchísima gente en muchos sitios que estamos haciendo cosas, que estamos trabajando por cambiar el mundo. Y también en poco apelamos a esa solidaridad, a ser más, a que se nos conozca y a que, lo que os comentaba también de Chiapas, a que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y que no pueden hacernos daño individualmente, porque hay una respuesta colectiva frente a esa agresión. Sí, claro, lo más importante de la represión es esa respuesta colectiva. ¿En qué queda? Cuando uno piensa en eso, en el aparato de justicia, el sistema estatal, cuando se puede orquestar una campaña de ataque contra una candidatura que quiere cambiar las cosas, ¿cómo uno puede volver a confiar en la justicia, o en el Estado, o en los grandes partidos? Yo creo que ni siquiera están orquestados, ¿sabes? Es la corrupción de baja intensidad que hay a niveles pequeñitos, ¿no? La secretaria del juzgado de paz de mi pueblo es hermana del abogado de la acusación. Entonces, las citaciones mías me las da como muy rápido, y antes de vacaciones y así. O sea, ni siquiera creo que, vamos, quiero creer que el juez o la juez, que ni siquiera están, les ha llegado la orden desde arriba, ¿no? Es simplemente el aparato que funciona muchas veces con amiguismos. Y claro, ¿quién tiene más opciones de tener amiguismos y enchufismos? Pues los que gobiernan durante 40 años en Extremadura, ¿no? Me contaba un amigo de la universidad que él, que es profesor de la universidad, había renunciado a una beca, porque le hicieron un contrato y tenía que renunciar a la beca. Y en la beca, en papel timbrado del Estado, ponían que si renunciaba a la beca, no podía volver a incorporarse a esa beca. Pues que fue a hablar con el decano, fue a hablar con el director y le hicieron un papelito y volvió a ingresar como becario en la universidad. Entonces dice que después de eso se hizo sindicalista. Y en cada claustro que le decían, es que eso no se puede hacer. Decían, ¿cómo que no se puede hacer? Si lo hubiese hecho conmigo. Es que es así, es que el rollo es tan cutre muchas veces de la corrupción esta de baja intensidad que la tenemos cuando un celador que conoces es capaz de que te pongan la consulta del otorrino o te adelanté la consulta cuatro meses porque tu expediente le pone arriba. ¿Tiene la culpa el otorrino o no? La culpa la tiene el celador y la culpa la tienes tú que llamas a tu primo celador para que te haga ese tipo de cosas. Yo creo que también eso es lo que tenemos que empezar a evitar. Y luego que la política se haga en los espacios políticos. ¿Qué mejor espacio político que un pequeño municipio? ¿Sabes por qué se tiene que hacer política desde los juzgados? Cuando la independencia judicial es mentira, es una falsa, una falacia también. Cuando nos dicen, no, es que los grandes partidos dicen, no, no, es que la justicia ha hablado, ¿no? Cospedal, ahora decía que no, que la justicia, ¿qué coño va a haber hablado? Que ya no era de un partido político corrupto, ¿no? A su conveniencia ha hablado. Si les viene bien, y bueno, y porque les han echado del gobierno, si no, posiblemente podíamos ver una serie de indultos desde el gobierno. Y espérate que no los veamos, o sea, cuando el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de pasarse una condena por el forro y darte un indulto, es que no hay independencia real de los tres poderes, ¿no? Cuando aprueban sus presupuestos y ahora dicen que en el Senado los van a vetar, es que no hay independencia de los tres poderes, es que estamos realmente copados, ¿no? Los suyos propios, eso va a ser. Pero como lo repiten desde el cole, nos dicen, España tiene tres poderes, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, y lo repites como un mantra, pues todo el mundo nos creemos que eso sirve para algo. Y no nos sirve para nada. Y esto casi es mejor que lo correcto. Después ya acabamos, te hago la última. Después de dimitir como alcalde, ¿cómo ha quedado el ayuntamiento y en qué situación está la nueva alcaldesa? Que por lo que parece tampoco la van a dejar vivir tranquila. En el 2014 dimito cuando veo la otra denuncia de quebrantamiento de condena, todavía no me habían comunicado todavía esa denuncia. Nunca me pidieron la ejecución de la sentencia, nunca me pidieron que abandonara el ayuntamiento. Aunque estaba inhabilitado, nunca me pidieron que abandonara el ayuntamiento, que era por eso, por lo que pensábamos, que estábamos en recurso, ¿no? Que no me habían pedido la ejecución porque estaban pendientes del recurso. Renuncié al indulto porque me habían pedido el indulto también para ese caso y renuncié porque consideraba que había acabado una etapa y que tenía que dimitir. Y cogió las riendas Lorena, que era la teniente alcalde en aquel momento. Y bueno, pues en mayo del 2015 volvió a presentarse a las elecciones, volvió a ganar. Nuestro equipo, nuestro grupo de trabajo y bueno, pues aparentemente ya habían acabado conmigo, ¿no? Y si yo era el malo, porque el PSOE lo que ha hecho ha sido hostigar a la alcaldesa hasta puntos en lo personal, en lo económico. Como no he conseguido darle miedo con mi sentencia, pues lo que ha intentado es asfixiarla en lo económico, sin sueldo durante más de un año y medio y cuando le han puesto sueldo, un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, ¿sabes? O sea, no estamos hablando del Partido Popular. Además es muy gracioso porque Lorena reclama a los sindicatos y a las administraciones que ella está cobrando, es la persona que menos cobra del Ayuntamiento de Carcaboso, que está cobrando por debajo del salario, y le dicen, no, pero tú eres un alto cargo. Es acojonante, eres un alto cargo. ¿Cómo que soy un alto cargo? No tengo ningún derecho laboral. Estamos perdiendo el norte también, ¿no? Y más cuando eso es apoyado también, pues desde las instituciones, desde los grandes partidos, porque hemos dicho mil veces a Guillermo Fernández Vara, al Partido Socialista de Extremadura, que tiene que posicionarse con lo que está pasando en Carcaboso, que no pueden hacerle eso a esta mujer por ser joven, por ser mujer, y por ser alcaldesa de un partido que no es el suyo, ¿no? Y callan, callan. Y el que calla, otorga, ¿no? Yo creo que está siendo duro, ella está ahí también, que os puede contar su opinión. Está siendo duro, sobre todo a nivel personal, porque claro, la gente le ha dicho, su familia, le dice, no te presentes hija, que mira lo que le ha pasado a Alberto. Cuando encima la ven, una persona que podría ganarse la vida en cualquier otro sitio perfectamente, y la ven que tiene un salario bajo, que tiene un nivel de trabajo enorme, nosotros hemos trabajado muchísimo desde el Ayuntamiento, pero muchísimo, yo creo que seguimos haciéndolo, ¿no? También es una forma, es algo vocacional que elegimos nosotros, ¿no? Queremos transformar la sociedad y lo hacemos desde nuestra herramienta más cercana, que es el municipio, ¿no? Eso implica un montón de horas de esfuerzo, cuando no tienes, cuando te ves apurado para llegar a cien de mes, porque te ponen un salario de mierda, pues bueno, pues es difícil cómo defenderlo luego con la familia, ¿no? Si sacrificas muchos fines de semana con ellos, porque hay un acto del Ayuntamiento, porque hay una actividad, y luego encima te dicen, y no llegamos a fin de mes, ¿tú qué es? Bueno, pero parece eso, ¿no? Que intentar cambiar las cosas de una manera real y efectiva te empuja a eso, a un proceso kafkiano, de represión y de persecución. Pero lo que no te mata te hace fuerte, ¿sabes? Y también es verdad que en ese aspecto estamos, yo estoy mucho mejor a nivel personal que lo que me encontraba en el 2013 siendo alcalde, sintiéndome amenazado, sintiéndome muy solo también, porque era como la sensación de que, teniendo que seguir tomando decisiones a diario, que era como, es que ya me daba miedo cualquier cosa que hiciera, ¿no? Porque me iban a denunciar por cualquier cosa, ¿no? Y me iba a complicar más la historia. Ahora estamos viendo mucha solidaridad, mucho apoyo, estamos encontrando mucha gente también que está haciendo cosas en distintos puntos y, bueno, pues eso también es muy bonito a la hora de pensar que no estamos solos, ¿no? Y también estamos viendo que lo que hemos hecho en Carcaboso es tan sencillo que se puede hacer en cualquier parte del mundo y que podemos pasar la experiencia que tenemos y toma, y es libre, porque el conocimiento debe ser libre y además os ayudamos, y os contamos cómo lo hicimos y además hay que también contar la historia para que nadie tenga miedo. No te denuncian por poner una lechuga en un parque ni una cebolla, te denuncian por otras gilipolleces, pero por esas no te denuncian, así que vamos a transformarlo, vamos a hacer ese tipo de cosas. No te denuncian por poner bombeos solares, te denuncian porque no cumples con sus normas de que la licencia se podía otorgar o no se podía otorgar. Entonces también hay que perder el miedo a hacer política transformadora, porque no te denuncian por la política transformadora, te denuncian porque su aparato burocrático mafioso lo han construido ellos a lo largo de todos estos años de democracia, entre comillas. Sí, aparente. Vale, para finalizar, no sé si quieres dar un mensaje. Bueno, pues de agradecimiento primero a que me hayáis ofrecido este espacio, porque para mí es muy importante estar aquí también con toda la represión que está sufriéndose en Cataluña y por la que siento mucha solidaridad. Primero porque la cárcel está siendo represiva y no solo con las personas que están en la cárcel ahora mismo, sino con sus familias. No hay cárceles aquí para que estén en Madrid o estén en... No tiene sentido lo que está pasando. Así que agradecido por estar aquí también, agradecido por la solidaridad y bueno, porque firméis y divulguéis y contéis esto a todas vuestras... Hasta a los votantes de Ciudadanos. Hay que contárselo. Porque esto realmente es algo que... Que bueno, que le puede pasar a cualquiera. No me ha tocado a mí, pero me puede pasar a cualquiera. Y en definitiva es eso. La lucha es la misma en todos los lados. Cambiar las cosas. Cambiar las cosas. Yo me gusta mucho reivindicar la palabra trabajo más que la palabra lucha, ¿sabes? Porque las luchas parece que es enfrentarnos a cosas y nosotros... Me gusta reivindicar la palabra trabajo frente a la palabra apostar, que vais a ver como Pedro Sánchez apuesta muy a menudo. Y lo apuestan los jugadores, los tabures, los golfos que se guardan un as debajo de la manga. La gente de a pie curra y trabaja y todos los días se levanta con una intención que es trabajar y transformar la sociedad o sacar su familia adelante. Y nosotros es lo que reivindicamos, el trabajo. Y no la lucha para evitar confrontación, sino el trabajo. Vamos a construir un mundo mejor entre todas. Ahora mismo estoy trabajando como alcaldesa de Carcaboso, pero siempre he entendido, cuando hablamos de instituciones y ciudadanía, que nosotros hablamos de vecinos, siempre cuento cómo comencé yo en política, porque yo en mi vida había pensado entrar en política, yo soy trabajadora social de formación, y acababa la carrera, llegué a mi pueblo y me ofrecí a presentar los puestos del ayuntamiento como dinamistadora sociocultural, que era un poco lo que yo venía, de tener contacto con las asociaciones y demás. Y fue la opción de entrar en el ayuntamiento, de empezar a hacer cosas con los mayores, con los niños y demás, cuando dije, pues esto es hacer política realmente. Y nunca había pensado en militar en ningún partido ni nada y empecé de la mano de Alberto entrando en el ayuntamiento, me acerqué a la política y dije, ¿cuál es la diferencia entre entrar en un partido político o estar haciendo cosas en el municipio que realmente lo que estamos haciendo es llevar lo que está diciendo la gente a gestionarlo? Y es la opción que nos estamos dando, desde el ayuntamiento y desde la alcaldía con el equipo de gobierno, lo único que estamos, la posibilidad que nos está permitiendo es gestionar económicamente lo que está decidiendo el municipio. El equipo de gobierno toma muy pocas decisiones unilaterales de dónde se va a definir el dinero, porque tenemos varias fórmulas de participación, como puede ser el Consejo de Senado de Mayores, las asambles infantiles, el Consejo de Asociaciones o la Comisión de Fiestas, quien realmente decide lo que se va a hacer en el municipio. Por eso me cuesta diferenciar entre ciudadanía e institución, aunque reconozco que luego tienes que entrar en la burocracia y en el día a día institucionalizado, que te toca ir a llamar a despacho, relaciones políticas que realmente luego te marcan el día a día de los logros que vas consiguiendo. Pero me quedo sobre todo con la política local, a pesar de que vamos a ir a unas candidaturas y a unas elecciones autonómicas, pero creo que el encanto real está en la política local, porque es lo que te permite estar cara a cara y cercano a los vecinos. Entonces, yo quiero defender las instituciones con la gente y si me plantean otro tipo de institución, pues creo que tarde o temprano me saldré de ella. No sé si te quieres añadir algo a nivel local. Básicamente pensamos lo mismo, hemos estado en la misma línea. Pero además, en la peli de cadena perpetua, hay un punto que Morgan Freeman dice lo peor de la cárcel es que te institucionalizas. Pues las administraciones también son un poco esa cárcel, que lo peor es que cuando entras en ellas te institucionalices y cuando te institucionalizas dejas de ser tú para pasar a ser el concejal, el alcalde. Nosotros hemos tenido muy claro que no somos el alcalde, sino que trabajamos de alcalde para diferenciar el ser del estar, que decía Benedetti. Así que, bueno, la institución es una herramienta para trabajar por la comunidad y como herramienta tiene unas virtudes y tiene unos defectos. Vamos a intentar aprovechar sus virtudes para ello. A mí realmente me enamora no la visión, que obviamente creo que la compartimos, si no, no estaríamos sentadas hablando juntas, pero me enamora la posibilidad de llevarla a cabo. En la ciudad, en la gran ciudad, en la segunda capital del Estado español barra la primera capital internacional del Estado español, es súper complejo. Hacer las cosas con la sencillez y el contacto con las vecinas que planteáis vosotras. La ciudad es gigante, es como un parlamento en miniatura. La lógica institucional, burocrática, burocrática con doble R, aquí es un muro. Es un muro que es muy difícil de superar y que necesitas superarlo para poder entender cómo poder participar y hacer algo y al mismo tiempo es un muro de contención para evitar que las vecinas entren. Yo creo que en este sentido y teniendo como modelo municipios que realmente estáis demostrando que hay otras formas de hacer política que son viables y que encima, en el contexto que tenéis de un entorno, podríamos decir que socialmente conservador, estáis llevando a cabo prácticas de municipalización, remunicipalización, superbestias, con una facilidad increíble. Y incluso el sistema nos está quejando, dijéramos. O sí. O sí. O sea, se está quejando de una forma punitiva, que seguro que después podemos enganchar el tema a este y lo acabaremos hablando, pero no está habiendo unos problemas económicos o sociales porque estáis llevando a cabo esto. Y yo creo que a nivel de ciudad, pues eso nos anima a hacer el cambio que proponemos y que es una de nuestras metas y objetivos para este macroimperio que es la ciudad de Barcelona, de descentralizar el gobierno y hacer que los distritos, ojalá los barrios, tengan poder, para hacer que las vecinas cuando van a las instituciones realmente puedan participar y tener peso. No participar, sino acabar decidiendo lo que hacen o no. Cuando dices que no tiene repercusiones políticas, bueno, en el caso del Carcaboso se han llevado a cabo proyectos e ideas que hemos estado haciendo porque presupuestariamente se pueden hacer en el 100% de los municipios o incluso de los barrios. Yo cuando estoy aquí, donde estamos haciendo una entrevista, veo a niños en el parque con los abuelos que si vas a mi pueblo están los niños con los abuelos también. Hay una escuela o colonia con pequeños que también cuando bajan se asemeja mucho. Pero una cosa es lo que hemos hecho con lo que podríamos decir como la base social, con la gente de nuestros pueblos y otra es la repercusión política. Cuando hemos llevado a la institución regional, a la Junta de Extremadura o a las diputaciones de Cáceres y nos hemos planteado con proyectos innovadores o que van en contracorriente de lo que ellos consideran que es sus políticas regionales. Ha habido en los años de gobierno de Alberto no ha tenido ninguna inversión extra, ningún proyecto, incluso financiación extraordinaria cero. Cuando ves inversiones en los pueblos que ha gobernado su partido, vamos, infraestructuras tremendas que no sirven para nada, que muchas están cerradas bajo llave y pueblos que hemos pedido que se nos financien no hemos contado con ellos. Entonces cuando no tienes dinero para hacer cosas se te activiza el ingenio de decir oye, tenemos que inventar y hacer cosas porque necesitamos estar vivos y es lo que hemos conseguido. Pero repercusiones políticas en reuniones de alcalde, el alcalde ecologista o ahora mismo la alcaldesa loca que está planteando ideas con unas inversiones que hemos tenido hace poco, el resto de ayuntamientos están pidiendo pavimentaciones para cementerios y el ayuntamiento cargaba su financiación para unos contenedores artesanales conseguir registros sanitarios, municipales y demás, que también te encuentras con esta lucha. Entonces quizás entiendo que lo que está sacando a la luz es que no solo hay una quizás represión judicial que también que a mí me gustaría quizás saber un poco más de la parte subjetiva de esa represión tan directa de cómo lo vivís porque tiene que ser duro. Igual sacas que también hay una represión política, ¿no? Dijéramos que está la parte judicial, lo que podría ser penal pero luego está la vía administrativa y que son otras formas de sanciones y que también son fórmulas para 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 generar represión y control sobre determinadas para frenar. Nosotros yo solo en este sentido la línea como más de las formaciones administrativas dijéramos o estos los palos en la rueda más funcional a mí me gustaría hacer claro, nosotros aquí funcionamos como oposición, la ciudad es un monstruo es la primera legislatura estamos en el tercer año en que se plantea un cambio político real en la ciudad siempre ha sido alternativa entre los colores y el gobierno actual pues gobierna en minoría y bueno y había un tema la municipalización del agua porque a vosotros os parece una locura una aberración privatizarla pero es que aquí esto lo raro es que no lo esté y hay un movimiento muy fuerte que quería plantearlo ¿no? Entonces hay contactos tanto con la CUP como con Barcelona en Comú desde la base siempre se ha trabajado pues con militantes que al final están en una de las dos organizaciones y se plantea incluir la municipalización del agua lo llevábamos los dos en programa electoral se aprueba en un plenario de ayuntamiento y al cabo de un tiempo este movimiento social al ver que no se estaba haciendo nada dice ah pues lo ponemos en la multiconsulta que es un sistema de participación ciudadana nosotros dijimos no es que ya está aprobado y esto no se debería pedir y el más allá del rifirrafe político que ha habido entre nosotros que todo el mundo evidentemente se ha tirado en contra de la gente que dice no no es que esto ya está aprobado y tendría que implementarse ahí luego ha entrado un espacio en que Akbar que creo que ya hay was de Barcelona la conocéis ha puesto en plan en marcha su campaña y como ahí todos los grupos de derecha han usado sus contactos para generar represión política y pressing coup que es un concepto que está muy de moda para cortar de raíz una propuesta que era muy potente yo creo que también esa es otra fórmula de generar represión a iniciativas que son radicalmente bueno revolucionarias en el momento en que plantean un cambio radical y no sé Aguas de Barcelona la conocemos porque en Extremadura prácticamente el pues el 80% de los municipios tienen el agua privatizada con Aguas de Barcelona como en como en Extremadura hay como un ataque a todo lo que suene a Cataluña y se llaman Acuagé se llaman Aguas de Montermoso pero la empresa Matriz es Aguas de Barcelona y además es algo promovido por la administración cuando en el 2005 entro de alcalde no tenemos dinero para nada para pagar las nóminas no había dinero y pedí una cita con el presidente de la junta con Ibarra me pasaban con un secretario de atención a municipios y tal y lo primero que me plantea es que hay que privatizar el agua que me ponga en contacto con Aguas de Barcelona que la han privatizado vamos con distintos gerentes de Llerena de distintos pueblos ciudades de Extremadura para privatizar el agua nosotros vamos entendíamos que eso era una locura porque es una inyección de dinero en una legislatura para hipotecar el agua de los vecinos de las vecinas durante 25 años entendíamos que estaba fuera de nuestra norma pero es la política general de los grandes partidos derivamos lo público hacia lo privado para cuando se nos acabe el chollo de lo público nos insertamos en las empresas de lo privado eso lo hemos denunciado lo hemos denunciado públicamente alcaldes que han hecho eso ahora están de diputados están de bien vistos políticamente son gente que se ha movido que ha generado en sus pueblos campos de césped artificial auditorios y cosas de ese tipo con el dinero con la hipoteca del agua de sus vecinas y bueno pues lo denunciamos públicamente y también yo creo que por parte de eso también sufrimos represión política la represión política es en lo económico Lorena con un sueldo bajo a mí intentando echarme de mi trabajo de personal laboral es en lo económico al municipio cero inversiones es en lo sociológico o sea aislándote de 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 contactos con con otros alcaldes con otros ayuntamientos con la diputación es mi caso judicial denunciándome y nadie nos denuncia por 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 decir estas cosas nos denuncian por por tonterías administrativas por burocracias administrativas bueno tonterías que serán muy graves en algunos casos pero que en el nuestro está claro que no es no es corrupción nadie te denuncia porque los jardines los conviertas en comestibles y porque pongas lechugas en el parque o cebollas te denuncian porque hay un resquicio legal con el que si no has contestado en una cosa que han preguntado siete veces en cinco meses y las otras seis veces las habías contestado pues hay un resquicio legal como para poderte denunciar yo creo que hay que hacer política siempre creo que hay que hacer política pensando en lo local actuando en lo local pero sin perder la percepción global de las cosas y bueno y hay que también ser solidarios con 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 la gente no sé lo veo un poco desde fuera por lo que decías el gobierno aquí está muy solo y la CUP ahora mismo desde lo que veo yo de fuera sois los más cercanos hay que buscar el encuentro porque mientras nos buscamos el encuentro los grandes partidos tienen una estructura tan bien tramada que se están escojonando de nosotros yo creo que aquí es súper interesante quizá pensar en en cómo lo que es tan obvio desde fuera cuando estás en las dinámicas institucionales y eres gobierno creo que resulta muy complejo sí, sí porque la lógica es de partido ¿no? el de reproducirte el de mantenerte el de estar ahí y entonces en Carcaboso es lo mismo o sea tú y es una campaña electoral en Carcaboso y todos los que nos presentamos decimos lo mismo queremos lo mejor para el pueblo queremos un pueblo que salga del atrás o queremos posiblemente muchísimos puntos del programa electoral son lo mismo unas mejores instalaciones deportivas una piscina mejor no sé qué todas esas cosas son comunes ¿por qué luego el enfrentamiento? porque por los intereses individuales de las personas que hay gente que está en política para servir y otros que están en política para medrar entonces ahí es donde tenemos que coger la lima y limar las perezas y a lo mejor coger también y señalar la puerta de salida a las personas que estén para medrar que se vayan porque este no es un sitio para medrar es un sitio para convivir hay una cosa que creo que está clarísima también al final somos seres humanos somos animales los vecinos de Sanz los vecinos de Carcaboso se organizan por intereses la gente quiere nacer crecer reproducirse y morir en tranquilidad y que todo ese espacio sea lo más cómodo lo más tranquilo posible eso solo se genera en los entornos más cercanos en los entornos más cercanos en la gran ciudad el macrosistema de ciudad es el barrio es la calle es el portal de vecinos hay que generar comunidad donde estemos y desde la administración local pues bueno hay que dejar un margen están gobernando tres años ya se habrán llevado los palos que les tocaba vamos a vamos a no sé lo que queráis yo no soy quien para dar indicaciones de lo que tenéis que hacer aquí pero no sé a mí me gustaría porque es un poco la pena que me da estamos viajando por muchos sitios y al final vemos estamos peleándonos con los más cercanos a nosotros cuando 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 hay un enemigo claro no de nuestro sino del planeta que es el consumismo que es el capitalismo bestial y feroz y que es pues eso la economía frente a las personas yo creo que hay diferencias en la estrategia de cómo combatir eso y sobre todo en el gobierno de una ciudad tan grande como esta yo creo que en este sentido nosotros como distrito o bueno reprendiendo un poco lo que tú planteabas de los vecinos que quieren las vecinas vivir tranquilas y que ser en estos espacios más de proximidad donde se generan estas dinámicas pues por suerte o por desgracia no sé para algunos será un gran trauma para mí es es motivo como dirían algunos destronados de orgullo y satisfacción decir que en nuestro distrito hay una historia de siglos de autoorganización y actualmente pues en Sanz pero no solo Sanz centro que es la parte histórica sino pues el distrito que está en el puerto de Barcelona el puerto de Barcelona que es la cosa más bestia a nivel de movimiento capital esos barrios vienen de tradiciones de organización obrera obrera y asociativa aquí lo difícil es conseguir que las peticiones y las dinámicas asociativas que son súper potentes lleguen a las peticiones institucionales o al espacio institucional sin a la vez ser institucionalizados porque las grandes ciudades hace falta marcar la diferencia porque la dinámica de la institución te engulle si ya notáis lo que quiere decir la burocracia y la administración en un pueblo de 1.200 habitantes imaginaros la gestión de una ciudad como Barcelona y yo creo que aquí es donde quizá pues discernimos pero al mismo tiempo nos apoyamos y nos reconocemos y yo creo que a partir de ahora pues está claro que hay que hacer un trabajo para potenciar eso que sabemos que nos une y en lo que no criticarlo para mejorarlo desde esa perspectiva yo creo que la solidaridad entre estas visiones entre los diferentes pueblos yo creo que que es clave y romper con los tópicos de aguas de Barcelona que estamos en modo anticatalanista y en 5 segundos vemos que tenemos formas de funcionar súper parecidas y que buscamos cosas con una lógica muy similar yo creo que quizá una de las cosas que recojo del hecho de que hayáis venido y de haber tenido la oportunidad de ver el trabajo que estáis haciendo a nivel de difusión es palpar y materializar que la solidaridad entre pueblos es la razón de la resistencia y ojalá pasemos de la resistencia a la propositividad desde esta solidaridad internacional y a raíz de lo que vais diciendo una de las cosas que también analizamos bastante es que en política ahora se están viendo cada vez más gente joven participando en ella y en la realidad que tenemos en Extremadura lo que nos está costando o lo que más miedo nos da es que si está fuera de PSOE o PP puede haber más o menos gente joven cuando hablamos de que aquí os está costando a la CUP a Barcelona en Común sois partidos que tenéis un acercamiento de pensamiento y allí también nos pasa lo mismo que las fuerzas de izquierda están buscando esto no lo compartimos esto no lo compartimos lo que ha dicho antes Alberto que mientras que nosotros estamos discutiendo en qué unirnos el PP y el PSOE nos ganan bastante porque la gente joven de los partidos vamos pienso en en juventud de socialista o en nuevas generaciones de Extremadura tienen una doctrina de partido absoluto que saben defender a sus partidos y afianzarse en los municipios que tenemos y creo que esa es una de las guerras que no guerra sino una de las batallas o ilusiones políticas que a mí me gustaría ver es poder llegar a ya hemos pasado ese escalón de que la gente joven no participa o en política nos estamos animando a participar pues vamos a intentar vamos a ser libres vamos a volar porque un chaval joven de Valdovizpo que está gobernando el PSOE y un chaval joven de Carcaboso que puede estar en extremeño o puede estar ojalá viniera Podemos o cualquiera otra opción ¿no? pudiéramos ponernos de acuerdo y sobrepasar ese límite de decir oye que luego van a venir a agarrarme las riendas y me van a frenar ese yo creo que ahora mismo es el mayor atraso que podemos tener en política romper esas barreras que tenemos de no ser críticas ¿no? de no ser críticas porque luego cuando nos sentamos a tomar una caña y vemos amigos que militamos en diferentes opciones políticas ¿no? cambia mucho a cuando tiene su reunión con el partido político que les corresponda y levantan la mano porque el secretario general dice que hay que defender esta idea todos en los diferentes pueblos tienen sus discursos y eso ahora mismo es para mí el mayor atraso político de avance en nuestra región no sé si aquí os pasará tener esa impresión con los diferentes partidos bueno yo si quieres hago así y no sé si quizá deberíamos ir rematando esta conversación al menos grabada porque si no igual después nadie nos escucha yo creo que quizá aquí no es una barrera que la gente sea crítica sino que estamos viviendo las dificultades de que la juventud sea crítica que es que nadie nadie dijo que fuera fácil ser revolucionaria ¿no? y que en dicen el disenso es la mejor garantía de la democracia pero al mismo tiempo es la también la máxima garantía de la lentitud ¿no? y y de procesos dilatados pero mucho más aposentados y eso creo que en ciudades como las de aquí lo que viene es a a chocar con los ritmos institucionales que no permiten esta forma de funcionar quizá aquí creo que sí que hay un sector que aún tiene esta barrera pero creo que hay mucha gente joven que sí que se cuestiona muchas cosas y más porque está cansada de la impotencia y entonces ya se ha cansado de lo suyo y dice pues yo no creo que esto sea normal y de aquí pues rascamos sí que hay trabajo por hacer ahí seguro pero creo que aquí pues también se abre la puerta de la inestabilidad que esto comporta ¿no? y ser valientes de trabajar con ello y yo hay una fracción poeta mallorquín que incluso me como duele traducirla pero lo hago porque no lo intentas no tiene sentido queremos lo imposible y y nos nos es necesario y no que muera el deseo y yo creo que esto es un concepto o una idea que podemos levantar ¿no? de decir pues no es que esto no se acaba donde vosotros queráis sino que se acaba donde nuestras ganas dejen de existir ¿no? por cambiar todo esto yo creo que es bueno 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 Gracias.